¡Suscríbete al canal! 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 Agárrate Uh, se estuvo cerca Ya, sigamos Qué bonita la música, güey Pero sigue corriendo, güey Ahí está el otro pilar Uh, ahí está Y para acá Shit ¿Dónde está esto pegando? Ê, está el otro pilar Laovyilla. Ayyyyyeeey, dejijijijijijijijijij지를jijijijij. No, bien. Ehh, ¿qué te pusiste? Bien, Arsurya Bien, este buen tiene en el medio arco Ahí está Ahí está En el trasero Bien, eh Uy Acá abajo Perfecto Sigamos con este Vamos súper bien Ahí está Ahí está Bien, 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 bien Vamos ¿Qué pasó? ¿Te enojaste? You mad, you mad, you mad, you mad, you mad Te vas a venir la mierda Y ahora Y ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde va a ir? De aquí Vamos listo, uno más Venga Venga Venga, vamos a dejar a chucha Recuérdate, recuérdate ah, el conchito madera está perfecto oh, weón esa weón la me inventía, weón morí, weón, no ah, pues para, weón deja de arruinar está más lleno, weón está más lleno, chucha, weón vamos, llega, 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 llega ahhh, pero que marico, weón esto es bueno, a sobrevivir pero weón, se había alcanzado a sobrevivir por la chucha oh, esa es todo cerca ah, bueno ahora llegó nuestro momento, la verdad vamos a ir a una flecha, weón ah, bueno ¡Suscríbete! 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 ¡¿Te pedimos queola una visita!? ¡Tragarlo! ¡Ah! ¡Qué chucha! ¡Está loco! bueno, es que está como ladeado donde le tengo que pegar no, no, chaval se las cago perfecto bien, una más, una más chau bien hola, ¿eso número 14? hola, ¿eso número 14 listo? uff solo nos faltan dos más, weón solo nos faltan dos más uff que me habla que me habla yo sé bueno es mi mamá porque está tocando la puerta pero es una persona más ya vamos a guardar coloso número 14 faltan solamente dos colosos solamente nos faltan dos colosos aquí tu siguiente hijo de puta va a matar bla 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 si ya me dejaron la guía acá a vosotros espero que les haya gustado recuerden comentar y suscribirse nos vemos adiós